La mala calidad de la construcción de las viviendas de Villa El Mirador, que se ha reflejado a menos de un año de haberse entregado, con derrumpes constantes, grietas y asentamientos de casas, son algunas de las razones que obligaron a los vecinos de la Plataforma 200 a manifestarse de forma pacífica durante esta mañana en el acceso al sector. Así lo comentó la dirigente Regina Vásquez. No hemos tenido soluciones ni de Servio ni de la empresa, los trabajos no lo hacen como corresponde, ustedes saben cómo están aquí los terrenos, cada día se están desmoronando más y ya estamos cansados, estamos aburridos. Lo otro que nos afecta y lo está empeorando es el tránsito de los camiones, y ya estamos aburridos, las casas se van a ir de repente abajo solamente por los camiones. La gota que rebasó el vaso fue el tránsito de camiones por la villa, los cuales cambiaron su ruta normal sin autorización cuando comenzó la pavimentación del camino hacia el sector Los Patos, según comentó el director de tránsito del municipio, Miguel Retamal. Hay que tener claro en este sentido de que el tráfico de camiones y vehículos pequeños tienen que seguir haciéndolo por el camino Los Patos. O sea, en Villa El Mirador está prohibido el tránsito de camiones, no pueden pasar los camiones cargados por ese lugar. Finalmente, y tras nueve horas de manifestación y pese al llamado incesante que hicieron los vecinos, la delegada provincial del Servio, Ivón Prieto, llegó hasta Villa El Mirador, donde planteó instituir una mesa de trabajo entre líderes vecinales y el área de reconstrucción del Servio a nivel regional, la cual se establecerá por primera vez el viernes 22 de agosto. Asimismo, nombró un nuevo asistente social y designó un inspector de obras adicional para este conjunto habitacional, el cual reconoció como uno de los grandes problemas que existen a nivel provincial. Por parte de la empresa Martavit y la constructora Homar, a cargo de la ejecución de las obras y reparación de las observaciones dadas a conocer en cuanto comenzó la temporada otoñal, no hubo representantes.